Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de este día, ¿tan grande es el amor de Dios? María Dyer nació en 1837 en el campo misionero de China, donde sus padres fueron misioneros pioneros. Sus padres murieron cuando María era una niña y fue enviada de regreso a Inglaterra para que la criara su tío. Sin embargo, la pérdida de sus padres no disuadió a su joven corazón de la importancia de compartir el evangelio. A los 16 años, ella junto a su hermana regresaron a China para trabajar en una escuela para niñas como misionera. Cinco años después, se casó con Hudson Taylor, un hombre conocido hoy por su vida de ministerio, fe y sacrificio. El trabajo de Hudson y María fue criticado a menudo, incluso por otros cristianos. En una ocasión, María escribió en cuanto a los duros juicios del mundo o de los malentendidos más dolorosos de los hermanos cristianos, en general creo que el mejor plan es continuar con nuestro trabajo y dejar que Dios reivindique nuestra causa. De sus nueve hijos, sólo cuatro sobrevivieron hasta la edad adulta. La propia María murió de cólera cuando sólo tenía 43 años, pero ella creía que la causa era digna del sacrificio. En su lápida estaban inscritas estas palabras, para ella el vivir era Cristo y el morir fue ganancia. En un día en el que muchos están enfrascados en sí mismos y se preocupan más por lo que por lo que pueden obtener, que por lo que pueden aportar, necesitamos una renovación del amor sacrificado. Fue el amor de Dios por nosotros lo que envió a Jesús al mundo para morir por nuestros pecados. Y es ese tipo de amor generoso el que nuestro mundo necesita tanto el día de hoy. Cuando amamos a Dios, nuestros intereses se desvanecen a medida que lo magnificamos a Él. En la reflexión para este día, la Escritura nos describe qué tan grande y difícil de calcular es el amor de Dios. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Libro de los Salmos, capítulo 103, versos del 11 al 12. Las Escrituras en este Salmo dicen que el amor de Dios es tan alto como el cielo es sobre la tierra. Era común que David mirara al cielo y se maravillara del poder creativo del Señor. Pasó gran parte de su vida al aire libre, como pastor cuidando las ovejas de su padre y como fugitivo de Saúl también. Probablemente David no entendía la asombrosa distancia entre la tierra y las estrellas, como se pretende saber el día de hoy. Sin embargo, los reconoció como eran extremadamente distantes y sabía que el amor de Dios por su pueblo se extendía aún más allá de eso. La muerte de Cristo en la cruz por nosotros es la mejor vara para medir el amor de Dios por nosotros. Juan 3.16 nos dice que el amor de Dios fue lo suficientemente grande y poderoso como para dar a su único Hijo. Ningún poder en la tierra puede desviar su amor por nosotros. La tribulación, la angustia, la persecución, la desnudez, el peligro y la espada no pueden separarnos del amor infinito de Dios. Aquellos que aceptan a Cristo son salvos y aquellos que lo rechazan están perdidos por la eternidad. ¿Qué tan alto están los cielos de la tierra? Si te subieras a una nave espacial, suponiendo que ya se pudiera viajar en una nave que nunca se le acabe el combustible, ¿podríamos llegar a los confines del universo? No. Moriríamos sin tan siquiera salir de nuestra propia galaxia. En otras palabras, el amor de Dios es ilimitado porque nunca se agota ni tiene fin. Ahora, ¿qué tan lejos está el oriente del poniente? Si te subes a un jet con combustible ilimitado y comienzas a dirigirte hacia el este, puedes continuar yendo hacia el este para siempre y nunca encontrarte con el oeste. En otras palabras, la frase, tan lejos como está el oriente del occidente, significaría que nuestro pecado y Dios estarían infinitamente separados, para nunca más volver a juntarse porque son echados al distante olvido. Ahondemos un poquito más en este concepto. ¿Podrías calcular la distancia de la tierra al infinito rincón de los cielos? No existe manera de comprenderlo, mucho menos de calcular esa distancia porque es inmensurable, o sea, no se puede medir. Por más que tú y yo queramos comprender el amor de Dios, es imposible de imaginar, de visualizar y mucho menos de entender. Te invito, parémonos por un momento fuera de la tierra, en el espacio, en el vacío. Hablemos de puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, altura y profundidad. Hagámonos la pregunta, ¿qué tan grande es la expansión del universo en todas las direcciones? Porque sabemos que se expande en todas las direcciones conocidas. Bueno, los astrónomos piensan que el espacio fuera del universo que podemos observar podría ser una extensión infinita de lo que vemos en el cosmos, distribuido prácticamente igual que en el universo que podemos observar. O sea, traducción, no sabemos, es imposible de calcular. Ahora, hablemos entonces del universo que podemos observar. La distancia entre la tierra y el borde del universo observable, esto es clave. Los científicos calculan que es de 46 mil millones de años luz, lo que hace que el diámetro del universo observable sea de aproximadamente 93 mil millones de años luz. Vuelvo y recalco, eso es lo que piensan, porque no hay manera de confirmarlo. Ahora, empecemos a descifrar esto que acabamos de mencionar. ¿Qué es un año luz? El año luz es una unidad de longitud que se utiliza para expresar distancias astronómicas y equivale aproximadamente a 9.46 trillones de kilómetros o aproximadamente 5.88 trillones de millas. Según la definición de la Unión Astronómica Internacional, un año luz es la distancia que recorre la luz en el vacío en un año terrestre. Ahora, si esa es la distancia de un año luz, multiplica entonces 9.46 trillones de años luz por 46 mil millones de años luz. ¿Ya tienes la respuesta? ¿Ya la calculaste? ¿Usaste tu calculadora? Aquí necesitamos a los físico-matemáticos. No sé tú, pero a mí ya me dio dolor de cabeza solo de imaginar el resultado de esa operación. No creo que exista calculadora que le alcancen los dígitos para calcular eso. Simplemente se debe calcular el resultado con exponentes. Por eso, vuelvo y repito, traducción no se sabe. Ahora, dime, ¿empiezas a entender lo que el verso nos está tratando de decir acerca del amor de Dios? ¿Tienes ahora una idea de la grandeza del amor de Dios? Su amor es infinito, inmensurable e incalculable. Esas palabras se quedan cortas y pequeñas al querer explicar el tamaño del amor de Dios. ¿Con qué razón dijo el salmista David lo siguiente? Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Salmo capítulo 19, versículo 1. Y en el Salmo 8 escribió, Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Salmo capítulo 8, versos del 3 al 4. Mas sin embargo, aún con lo pequeños que somos en comparación a la creación de Dios, Él tuvo a bien escogernos para derramar su amor, rescatarnos y hacernos partícipes de la promesa y la herencia de su Hijo Jesucristo en los cielos. En el Salmo 103, David está predicando a su propia alma, le dice a su alma que bendiga al Señor y que no olvide todos sus beneficios. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros, nuestra alma automáticamente se regocijará y bendecirá su santo nombre. Tomemos cada versículo y veamos lo que Dios quiere que aprendamos y sepamos acerca de Él. Cuán grande es su gran amor para con todos los que le temen. Es tan alto como los cielos sobre la tierra. En otras palabras, el amor de Dios es tan grande que de ninguna manera podemos medirlo. Es ilimitado. Podemos intentar ponerle palabras, pero pronto nos damos cuenta de que nuestras palabras son demasiado pequeñas. El amor de Dios es inmensurablemente alto y este gran amor es inquebrantable, no cambia, es consistente y es confiable. No hay mejor analogía para describir el acto absoluto de misericordia a través del perdón que Dios nos da a su pueblo por medio de Jesucristo. Cuando somos perdonados, nuestra vergüenza desaparece para siempre. Nuestra culpa es perdonada para siempre. Nuestra deuda ha sido pagada para siempre. Hemos sido liberados de nuestras transgresiones por toda la eternidad. Vemos la tierna compasión de nuestro Padre Celestial, una compasión que comprende nuestras debilidades. Él conoce nuestro marco y comprende completamente nuestras deficiencias y de qué estamos hechos. De polvo. Nos muestra compasión que no merecemos y que no hicimos nada para ganar. Él se mueve hacia nosotros como un Padre tierno que está lleno de compasión por sus pequeños hijos. Así, en estos versículos se nos presentan tres de las similitudes más hermosas, apropiadas y reconfortantes del mundo. Cuando alzamos nuestros ojos y contemplamos a nuestro alrededor la elevada y estupenda bóveda del cielo que nos rodea, protege, ilumina y refresca, aprecia la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Estas maravillas nos invitan a contemplar en ese espejo la altura inmensurable y la extensión ilimitada del amor de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo repitió lo que se sabe a gritos por milenios referente al amor de Dios y el amor de Cristo. Él escribió en la carta a los Efesios. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. Efesios capítulo 3, versos del 18 al 19. El apóstol Pablo dijo, es mi deseo. Y yo te digo el día de hoy con mi corazón en la mano también, que es mi deseo el que podamos juntos experimentar el inmensurable amor de Dios. Él ofrece a manos abiertas lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de los pecados, la culpa de nuestros pecados, de nuestra persona y conciencias. Lo que debemos entender es que Él nos ha perdonado completamente para no recordarlos nunca más. Como un padre se compadece de nosotros. Ningún padre puede ser más indulgente y tierno de corazón con sus hijos que regresan, que el Señor con aquellos que reforman de tal manera con sus castigos como para temer después volver a ofenderlo. Mi querido amigo y hermano, los cielos proclaman la grandeza de Dios, su amor y su misericordia que no pueden ser medidos, porque de tal manera amó Dios a este mundo que para demostrarlo envió a su único hijo a morir por nosotros los pecadores. La máxima expresión de su amor que no tiene cálculo alguno. Estuvo de acuerdo en ver a su mismo hijo sufrir en la cruz del Calvario. Nosotros necesitamos responder a ese amor inmensurable, dando nuestro corazón para que nos guíe hasta el día de nuestra muerte. Así de grande es el amor de Dios. Nuestro bondadoso y lleno de amor Dios, aunque nos sea difícil poder entender tu amor inmensurable, queremos rendirnos ante ti el día de hoy y suplicarte que nos tomes y nos guíes como a tus hijos. Declaramos este día que tú eres el único Dios verdadero y que Jesucristo es nuestro medio de salvación. Acepta nuestro corazón el día de hoy, pues te lo venimos a rogar y a entregar en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.